No estoy soportando tanta sensualidad de Martín Rica. Chequen eso, por favor. ¡Dios mía! ¡Bebé! ¡Dios mía! ¡Dios mía! ¡Dios mía Colucci! ¡Vamos a jugar! ¡Bongiorno, papi! Explícanos, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, acá estamos. Por empezar, vinimos a hacer una entrevista con la gente de estilo DF que nos han invitado junto a Dani, que la están maquillando, la están preparando. Entonces, en lo que pasa todo esto, vamos a ir aflojando un poco. Estamos jugando acá a bolos, ¿eh? Así que, bueno, miren a Mario ahí, como le echa cremita a sus tacos. Y esto es sencillo, papi. Esto es sencillo. Mira, pero, sexy. Gracias. A ver. No. Ahí está. No, 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 no. ¿Qué número es la que te queda, Martín? Me parece que entre 8 o 10. A ver. Bueno, ya. 8. Vamos a probar con 8. Bueno, ya. A ver. Hace aproximadamente, ¿qué? 10 años que no juego esto. Pero el toque está intacto. Casi me rompo la duela, ¿verdad? Buena, buena. A ver con la 10. De acuerdo. Malísimo. No. Malo, Giovanni. Mira. Para malo, ahí lo tenemos. Para malo, Giovanni. Para malo. Fíjate, ¿eh? A ver, a ver, papi. Compra al revés. A ver. Ve. No, no, no. No, hijo de la... No, no, no. No lo graba, pero hay gente que se... Presiona cuando lo graba, ¿no? Es para cualquier ese pedo. Mira, mira. Otra vez afuera. Vi. A ver, Giovanni. Así se hace. A ver. Así se hace. A ver. Y sé cómo meterlo. Esto se hace así, ¿ok? ¿Ves, papi? Con crema, con estilo, papi. Con la bola que enfoca en la bola. Un estilo, pa. Pero te falta un huevito al arroz, papi. Un huevito más al arroz, hermano. Mínimo. Mínimo. ¿Tienes un segundo tiro? Ah. Ahí va. No tengas miedo. ¿Sí? ¿Sigues tú? ¿Quién sigue? ¿Qué fue? ¿Hon-Rom? ¿Hon-Rom? ¿Voy yo? Sí. ¿Sí, verdad? ¿Te tocó mi, Mario? Sí. Nada más el estilo, papi. El pedo está... Aquí. En la técnica. Aquí, mira. Ahí. De una, ¿eh? Adentro, papá. ¡Guau! Ahí tenés, ahí tenés. Ay, que Giovanni ya ni juegue. A lo mejor... Presión, presión. A ver. Presión, presión total. Vamos, va a tener que apagar el piso porque la ropa es muy... Sí, no va a apagar el piso. ¡Giovanni ya ni intentes! ¡Mierda! ¿Por qué la dejas caer así, culé? ¿Nos van a cobrar el piso? ¿En qué falla es la técnica? No, no sé. Hace mil años que no hago esto. Es un desastre, hermano. Pues ahorita tiraste una. Todas. Furo. Cagá. Dos diez. Las que fueras. A ver. ¿Cómo están buenas? Esta capa, ¿ah? A ver. Vamos a probar una diez. La diez de Messi, del Diego, te pa. De la suerte. ¡Giovanni! ¡Dale por Argentina! Era lo boche entonces. Era lo boche. Y lo primero en el proceso es un buen maquillaje para las fotos, ¿no? Sí. Una buena nueva cara. No, maquillaje. No era la carita. Bueno, somos maquillistas, no cirujales, ¿eh? ¿Tienes un poco de botox por ahí? Pero si su cara es la que queremos ver, ¿no? Para las fotos, las caritas así. Y después va a haber muchos cambios, Martín, de ropa, ¿cierto? Sí. Trajeron ahí todo un cuerpo de vestuario muy grande. Ahora se los vamos a enseñar. ¿Y la sesión va a ser aquí mismo? Acá mismo y en una parte donde hay como jueguitos, ya sabes, así de... No de mesa, sino no sé cómo se llaman. Ajá, como... Ya, bueno, ahora lo van a ver. La gente lo va a ver. Exacto. El primer cambio sería tú, este, o sea, por ejemplo, este traje, con este pantalón de piel, y así como con esta tanto. Ok. Y, por ejemplo, ella iría con un vestido de piel y gabardina de piel. Ok. Muy bien. Luego, por ejemplo, aquí iría así como toda periodista. Ok. Y luego tú irías como con esta chamarra, con este pantalón, como que este conjunto. Perfecto. Y así, ¿verdad? Que está muy cool. Sí, muy cool. Luego, el siguiente cambio que tenemos que iría como todo denim, como todo, y aquí a ver cuánto late más. O sea, seguir, o sea, como por ejemplo, esto, así. Luego, por ejemplo, el siguiente sería ella así como platinada, y tú en este traje igual como todo de tachuelita plateado. Ok. Digo, si te animas. Y os digo, tenemos este otro que es más sencillo que es mezclilla litoral negra, así, pero a la verdad este lo queremos descartar por tema editorial. Ok. Hácelo más... Sí, con hondilla. Yo soy materia dispuesta, ustedes me dicen, y no cuentan con el gran modelo, pero ustedes me visten, así que no hay problema. ¿Hay alguno que digas? No, no, no. Yo, la verdad, de moda... Martín, te acaban de mostrar los outfits, ¿no? Impresionante, sí. ¿Y qué tal? Muy bueno. Muy bueno, obviamente se entiende que es para una foto, por eso están estoy maquillado. Como le dije recién al diseñador, yo no soy mucho de moda, la verdad que soy una persona súper simple. Pero en este caso entiendo que es para una sesión de fotos y va a estar muy padre, así que yo me dejo llevar. ¿Cómo ven? Entonces, este es el primer outfit, ¿verdad? Este es el primero. Primero de unos cuatro creo que vamos a hacer. ¿Y qué tal? ¿La ve? ¿Una vueltecita? ¿Tenis? Todo, de diez. ¿Y cómo te sientes tú? Bien, aclaro. Cero modelo, ya saben cómo soy, pero estamos rodeados de gente que sabe mucho de esto, así que nos dejamos llevar, como dijo Violeta ayer, como gorda por tobogán. Así que bueno, no sé, ¿cómo lo ven? ¿Bien? Bien. Vamos a ver qué pasa. Estamos people. Y vamos a hacer la portada de estilo de... ¿Cómo ven eso, eh? Mucho vamos a rebotear aquí con mi compañera hermosa. ¿Debotear? ¿Me no me boteo o qué? Me boteo. Compartir la portada de una revista, eso es muy lindo, ¿no? ¡Qué fuerte! Me encanta. Me siento... Todo lo que sea. Me siento muy celebrity. Anda, ve cómo estamos aparte, ¿eh? Mira nada más, qué cosa. Todo lo que sea compartir con Dani, de esto que es muy lindo o un simple café, es hermoso porque es una persona excelente. Aparte es mi compañera. Se nota. Pero aparte está padre porque es un lugar divertido para hacer las fotos, ¿no? No es como un lugar que está aburrido, serio. Vamos a pasar muy bien y toda la gente acá. Mira, miren el maestro ahí echándonos. Todos son muy lindas personas y nos tratan re bien. Nos van a sentir muy cómodos. ¿Y hojazos los de los dos? Ay, ¿y los de Dani? Eso. Tres primes perlas. Dios. Y al final se tienen que echar un... Un este... Una ventadita de... De bolichos. En super fan estar. De que recrean una escena. ¿Quieres besan a Martín? No. 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 Un segundo ahí. No deja que no más. A salir chula. Tres, dos. Les enseño el cuadro y de ahí vamos bien. Ok. Está padre, ¿no? Está super bien. Solo voy a checar una cosa de la luz de atrás. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Ahora sí tienes, ¿eh? Y nada. Como siempre. ¿Qué onda, Suri? ¿Cómo ves? Pues bien. Este es el segundo look, ¿cierto? Este es el segundo cambio. Y a ver, los tenis. Un poquito grande, pero los vamos a ir como truqueando. Pero queda bien el estilo. Queda bien. Y ahora, mira, me van a echar la mano para corregir el caretón que tengo. No, es muy apuesto aquí, don señor Rica. Gracias, bro. ¿Qué te tomas? Ella sigue porque puede. ¡Tras, tras! ¿Qué onda, papi? ¿Cómo me ves? ¡Qué estilazo! Pues un estilo muy diferente a los otros, pero se ve padrísimo. Más trambólico. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? Pues bien. O sea, les dije que yo soy como gordo en tobogán. Me dejo ir nomás. ¿Y cómo describirías este estilo o este outfit? Pues me siento como mi tía, por ejemplo, en los 15 de mi prima. ¿Eh? Pero le echo ganas. ¿Cómo nos llamamos? Así de nex. ¡Pésimo! ¿Quién quiere activarlo? Eh, yo. Yo una vez la yo, Tim. Yo una vez la yo, Tim. Yo una vez la yo, pero sí. Sí. Esta ya, con A. Esta es A. Sí, viene, sí, viene. Ahora sí, Martín. Date, date. ¡Ah, maldito! Así, síganos contando. Ah, no, ya en serio nos llevamos bien hasta que empezamos a jugar esto. Después de esto, no hay manera que esta amistad... Dani, somos muy competitivos. Muy. Ya, me está dejando ganar Martín, ya está haciendo cosas para que yo pueda adivinarles. Somos un equipo. Hasta compitiendo somos un equipo. ¿Y se acordaban de todas las campeones? ¡Ay! Eso me arde más. Perdón, pero eso me arde más. Nos acordábamos de todas, claro. Bueno, yo sí, ¿no? Dani, te voy a reconocer que Dani tiene una memoria siempre de tantas cosas que la admiro. Es una niña que... Estábamos en la novela y tenemos que aprender un montón de escenas. Yo no sé cómo hace esta niña porque no usaba el apuntador. ¡Sigue hablando, sigue hablando! No, también me depoja. No usaba el apuntador y se memorizaba todas las escenas. Así que imagínense la memoria que tiene esta niña. Es un elefante así. Impresionante. No, es que yo creo que esas canciones las tenemos actuadas en la mente. O sea... Es cuestión de que suenen y ya vuelvan. Y es muy impresionante ver que no nada más a nosotros nos pasó. O sea, en el concierto toda la gente era igual. Y hasta andaba como si las hubieran oído ayer. Exacto. Es cuestión nada más de estar juntos, que suenen esas melodías y la cabeza viene solita. ¡Ay, me hizo el autobor! ¡Qué pena! ¡Ah, ahí me gustó! ¡Compró boca! ¡Me va una venenosa, eh! Este es el definitivo, ya el que me está ganando. ¡Ok! ¡Ah! Venen, venen. ¡Hasta! ¡Ah! ¡Muy bien! Todavía tengo reflejo. ¡Está intacta, la bandeja, está intacta! ¡Casi! ¡Casi! Llego en el poste. ¡No! 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 Esto va para mi diario Gane, gane Con un poco de suerte Porque es muy buena Ay, por favor, no me voy a cambiar Listo Estamos guapas Qué bueno El Guarache Se necesitan cuatro hombres para guardar pantalones Hay que guardar papi Hay que guardar porque se viene el agua y se moja todo Se terminó esta sesión ¿Cómo te sentís? La verdad que las sesiones son largas, medias y extensas Pero siempre la pasamos muy bien Ya saben que el grupo, nosotros El que está grabando, el Suri Son todos a todas madres y esta gente La verdad excelente, todos El que nos maquilló, el que nos peinó El vestuarista, el fotógrafo, la niña, su hija Que nos ayudaba también Todo en familia, muy lindo ¿Y qué sigue? ¿Cerrar la cajuela? Sí, a ver, ya está, sigo acá, ¿verdad? Sí Paca Chao, nos fuimos Y comer A otra cosa A la papa Pues vamos Vámonos